¡Suscríbete al canal! La labor cívica de explicarle a la gente que no es solo el DF a Ciudad de México, que por ahí muchas veces empezamos, esa publicidad así muy superflua del gobierno, pero que a eso sí le invirtieron dinero y en cambio a decir que es una constitución, no. Tenemos que estar ahí apoyando a rehacerlas, a debatirlas, a reformularlas, como creemos que vienen desde el jefe de gobierno. Tenemos una agenda muy clara del trabajo que hemos hecho previamente en temas de movilidad, en temas de derechos humanos, de educación, de desarrollo urbano, de sostenibilidad, pero creo que también lo más más importante es construir una agenda con los técnicos, con los especialistas, con la ciudadanía y también con constitucionalistas, o sea, propuestas específicas de qué sirven la constitución, qué ven una ley secundaria, qué ven una norma. Lo último es, pues tenemos una plataforma de medio electrónico que nos la hackearon el fin de semana y dices, bueno, pues tienen mucho miedo de nosotros, ¿no? Entiendo que las encuestas sí hay por ahí entre un 30 y un 50% de gente que dice que podría votar por los independientes. La verdad es que en este país que ya logramos paridad de género, supuesta paridad, cuando no existe la cuota y la acción afirmativa, sucede esto.